¡Vamos! 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 Un rayo de sol, ¡oh, oh, oh! Me trajo pronto, ¡oh, oh, oh! Un rayo de sol, ¡oh, oh, oh! A mi corazón, ¡oh, oh, oh! Chocó y me cruzó en él Que tanto y tanto busqué así ayer ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Hey! ¡Ayúdame! En tu alma y parte de tu corazón, ¡oh, oh, oh! ¡Hey! ¡Ayúdame! Que te regalas manos de un hermano ¡Hey! ¡Ayúdame! En tu alma y parte de tu corazón, ¡oh, oh! ¡Hey! ¡Ayúdame! Que te regalas manos de un hermano Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho tú Para no te trajo, ser duro Y a tu serás ¡Arriba! Me gusta mucho Me gusta mucho tú Me gusta mucho tú Para no te trajo, ser duro Y a tu serás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!